Bienvenidos una vez más a Project Cartoon. En esta oportunidad quiero hablar de un anime de temporada que ya va por la mitad, que me sorprendió, me sorprendió bastante. Recuerdo que en su momento cuando dije que lo quería ver, lo había seleccionado entre los animes que hubo esta temporada, decía de que Zombieland Saga no había ninguna imagen, solamente se promocionaba como que iba a revolucionar el género del zombie, y quizá lo hizo en cierto punto porque presentó una serie tan, pero tan mala, que por alguna razón termina siendo muy buena y entretenida. Es un anime que está pensado para durar dos episodios, va por el episodio número 8. Es comedia, pero se está tomando demasiado en serio en los últimos episodios, trayendo más de una controversia. Es musical porque va de idols, que ya les diré por qué, y es sobrenatural porque son chicas zombies. El estudio a cargo es el estudio Mapa, un estudio que no es nuevo, se ya viene trabajando en varios proyectos, pero digamos que con Shurion Ice fue el primer anime como que empezaron a despegar, y ya de a poquitos es un estudio que está presente en todas las temporadas de anime. El año que viene tiene dos propuestas que después estaré hablando en su momento. Y bueno, empecemos hablando de cómo empieza esta viserrada, cómo empieza esta historia que, como les digo, es tan, pero tan mala que termina siendo buena y entretenida. Bien, básicamente todo comienza un día que está despejado, un día que está hermoso como para salir a caminar, y nos hacen una parodia muy, pero muy buena de lo que era Sakura Kinomoto, quienes vieron la serie se acuerdan que las temporadas siempre empezaban con Sakura diciendo su edad, sus gustos, las materias que le gustan o no, que esperaba en la vida, etc. Hacen una parodia muy, pero muy buena a lo que son los animes de Moe, los animes super cute, etc. Básicamente, bueno, la protagonista nos empieza a contar que, bueno, que está feliz, que se llama Sakura Minamoto, ahí está la parodia, y básicamente nos dice que está en segundo de preparatoria, que está muy chocha de la vida, muy feliz, y que ha llenado un formulario para participar y ver si puede convertirse en un idol. Ustedes sabrán, los otakus ya saben qué son las idols. Y básicamente dice, voy a ser la chica que quiero ser. Y está todo feliz, todo chocha, sale con una super alegría, y de la nada, ¡paf! La termina atropellando y vemos desde diferentes ángulos el atropello, y uno queda con, ¡guau! ¿Qué pasó aquí? Y de la nada se despierta y es bien de noche, así, vemos bien oscuro todo, y empieza a escuchar diferentes ruidos en ese extraño lugar donde ha ido a parar, y de la nada sale una chica salida del conjuro, del ar, o alguna macana así, sale y la empieza a perseguir, se mete en una habitación para protegerse, y empiezan a salir otro tipo de zombie, y se canta de miedo, logra salir disparando de esa especie de mansión o casa aterrador, algo así, y básicamente va a pedir ayuda a ver al policía local, y al policía local, como que le tira onda, al policía local medio perifir, tirjillo, y de la nada vemos el plot twist más grande del anime de temporada, por lo menos de esta, no sé si del año, pero de esta por lo menos, un plot twist así, que nos hizo volar la cabeza a todo el mundo, básicamente el policía saca el arma, el único policía de los animes que tiene el arma cargada, y que no es un cagón y puede disparar el arma, le dispara, y ahí nos centramos, cuando vemos un relámpago, un rush o algo así, o sea que se ilumina, vemos que ella también es un zombie, que plot twist más wow, y bueno básicamente ella cae rendida, porque le acaban de meter un tiro, y alguien lo pega al policía atrás, y ahí termina esa escena, escena siguiente vemos como la chica se envuelve a encontrar en la mansión, ya de signo de día, se ve en el espejo toda zombificada, aparece un extraño personaje, que va a ser su manager, o representante, como lo quieran ver, que es el que le pone el carisma, y la mayor parte de los momentos de comedia de la serie, le dice, bueno sabías que vos moriste hace mucho tiempo, ahora te volví en forma de zombie, porque soy el Sherry, usé el dinero de Tim Loco para resucitarte, no mentira, eso aparente esa parte, y básicamente le dice que la ha reclutado, o la ha vuelto a la vida, para que salven a un lugar llamado Saga, y básicamente le dice que la mejor forma de salvar la saga es siendo idols, y ella dice, what? después básicamente conocemos a la otra chica zombie, él va ahí presentándolas uno por uno, más de una cosa no va a tener sentido, y esa misma noche las maquilla todas, que parecen como si no estuvieran muertas, y las manda a un escenario para que hagan su debut de idols, y ella está como que, pedo, o sea, me acaba de enterar todo esto, la mayoría de las otras chicas zombies no están despiertas, no están vivas, entre comillas vivas, en el sentido de que no están lúcidas, no saben, no reaccionan con la realidad, o sea, solamente con ruido, están bien zombificadas, pero nada más que con un maquillaje extra, y el tipo básicamente las quiere mandar al escenario, y está como, what? ¿Qué cabeza te entra eso? y básicamente el tipo hace el peor discurso motivacional de la historia, sube en el escenario, pasan muchas, pero muchas cosas, y después salen un death metal bien fuerte, y básicamente, alguna de las zombies se manda una flor de macana, y todos básicamente tienen que salir disparando del escenario y del lugar, al día siguiente, de la nada, por alguna extraña conveniencia del episodio, la mayoría de las chicas se despiertan, excepto una, que creo que esa la van a dejar para el último episodio, o por alguna sorpresa por ahí, y básicamente ella dice, ¡Buenos días! y ahí termina el primer episodio, es decir que es un, como la serie me ha gustado esa comedia bizarra, porque como les digo, es una serie tan, pero tan mala, pero teniendo sido tan buena y entretenida, que es quizá una de esas series sorprendentes de la temporada, tal es así, que si se pueden ver los ratings, tanto a nivel legal como ilegal, es la cuarta o quinta serie, en el top 5 de Latinoamérica, y es la número 6, si no me equivoco, en Estados Unidos, es una serie, es una serie que está pegando mucho, en lo que es el continente americano, la música, me gusta la música, pero he de decir que, si escuchan por separado las canciones, no son tan, tan buenas que digamos, son con, suenan bien, y acompañan bien las escenas, y los momentos, pero si la ven fuera de la serie, la verdad que más de una, está más o menos, las voces, como les digo, no sé resaltar doblaje, porque no tengo un oído, como para comprender bien las cosas, pero en este caso, son los, son los actores de doblaje, quienes le ponen esa chispa, esa esencia, que hacen, que hacen guavo a la serie, y los personajes, en su momento, tienen sus momentos, hacen buena química, algunos episodios, se dedicarán a explorarlos un poquito, aunque no tanto como quisiera, pero bueno, está bien las series, para lo que está, como contras, diría que el CGI, después del episodio 3, empiezan a hacer las coreografías, con un CGI horrible, casi robótico, que termina ayunando la inversión, la inversión, perdón, o lo que nos gustaba, de los primeros dos episodios, y en segundo lugar, diría que cuando se toma demasiado en serio, del episodio 6 en adelante, se ha empezado, ha empezado a dejar el lado de la comedia, y a poner un poco de publicidad, algo de propaganda, algo de controversia, y para que nos estemos peleando los unos con los otros, que no me está gustando mucho esa mano, pero bueno, la primera mitad de la anime, la verdad que es recomendable, y es entretenido, por el momento, diría que es una buena serie, es un 4 de 7, pero esperemos ver la segunda parte, que por el momento, me está, me tiene un sabor agridulce, sin más que decir, los saludos amigos Sorsmiles, hasta otro. ¡Suscríbete al canal!